Este tema va por mi profesor Manolo Escobar Yo quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti Una voz que te besa en la frente, dulce y sonriente, contento y feliz Madrecita María del Carmen, en mi corazón Si me vuelve tu querer, cante campero Y cantando te digo cuanto te quiero, sol bendita de mi vida y mi ilusión Un altar llevó en mi peso ardiente a la madre que me dio a mí el ser Esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, ceñida del laurel Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción Con ella te vindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón De rocío se llenan las flores Que en la noche bella beben sin cesar Y mi alma se llena de amores cuando pienso en ella y empiezo a cantar Y la copla, echado la hondrina, se pone a volar Y llegando hasta mi madre Se reclina y en sus brazos de azucena y clavecina En mi alma la que se pone a soñar Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Sí, pongo el corazón Mi nieta me ríe Se ríe de mí Gracias Gracias